Bueno, antes de hablarnos de la parte académica y de las clases, pues quiero informarles la modalidad que vamos a seguir. Vi que se asustaron, me pasó por ahí un whatsapp diciéndome que pensaban que tenían que entregar todas las tareas juntas, lo que pasa fue que me puse a armar las actividades para poder hacer el libre calificaciones y dije después le voy poniendo las fechas y claro, ustedes cuando entran no les di ocultar, ven todo eso y dirían, Dios mío, tengo que hacer todas esas tareas juntas. No, no, ya vamos a hablar de eso. Entonces fíjense, ahorita lo que les quería era explicar primero que todo cómo va a ser nuestra dinámica con estas actividades de fin de ciclo. Yo les voy a dar tres unidades, la unidad 3, la unidad 4, la unidad 5, que la unidad 3 tiene que ver con generalidades de los virus, que es la clase que iríamos a ver hoy y alguna parte se las voy a grabar. La unidad 2 es la unidad más larga, que es la que me preocupa porque allí ustedes van a tener que ver todas las características de los virus que tienen ADN como material genético y los virus ARN. Y son un grupo de virus bastante grande y allí que por eso les estaba asignando las actividades para que fueran haciendo los cuadros sinópticos en base a los virus que nosotros vamos a desarrollar y que están en la unidad número 2. Y la última unidad, que es la unidad 5 para ustedes, que tiene que ver con todo lo que es virus causantes de hepatitis. Ahí vamos a hablar de los virus de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D y E. Y la actividad que ustedes van a tener con eso es relacionada con la interpretación del curso serológico, el perfil serológico y diagnóstico de las hepatitis virales. Esa es una actividad que ustedes también van a tener. Entonces, vamos a empezar a hablar de las actividades iniciales. En la unidad número 1, que tiene que ver con todo lo que es generalidades de los virus, hay una parte que habla de, esto se lo voy a dar yo, generalidades, replicación, patogenia, epidemiología. Pero hay una parte que es de diagnóstico viral, que ustedes, aunque no van a ser laboratoristas clínicos, probablemente no vayan a estar dentro de un laboratorio, aunque a algunos médicos sí les gusta la investigación y querrán hacerlo en algún momento. Pero me interesa que ustedes conozcan cuáles son los métodos de diagnósticos actuales que hay hoy en día para el diagnóstico de las enfermedades de etiología viral. Desde el momento de la toma de muestras, que muchas de esas muestras las toman ustedes porque es un acto médico, pero otras las puede tomar el auxiliar, el laboratorista. El procesamiento de las muestras y la interpretación de los resultados. ¿Cómo interpretar los resultados de una prueba de monofluorescencia, una prueba de un ensayo enzimático, una prueba de aglutinación, una prueba rápida, una prueba de diagnóstico molecular? Ya no es que es una cadena de la prelimerasa, tiempo final, tiempo real. Ustedes tienen que conocer eso. Porque quiénes son los que van a solicitar los exámenes de laboratorio cuando tienen un paciente que amerita hacerle un diagnóstico o corroborar un diagnóstico clínico son ustedes. Entonces, ustedes tienen que primero saber pedir el examen, solicitar el examen en los petitorios que a ustedes les llegan. O sea, saberlo solicitar, el tipo de muestra, cómo debe ser tomada, cómo debe ser manipulada y la técnica que ustedes pueden solicitarla también o la que les sugiere el laboratorista y interpretar los resultados. Eso lo tienen ustedes que saber y por eso yo les estoy solicitando que ya me llegaron los grupos, ya tengo los grupos aquí conformados y que me los pasó de cada quien, cómo va, de cada grupo que va a desarrollar. Entonces, la primera actividad de la unidad número tres, que ya es así, tiene fecha, ya está en el aula virtual, es la de técnicas de diagnóstico viral. Ok, el grupo número uno, yo creo que ya yo se los pasé por el WhatsApp también, que empieza por Anchundi y termina por Zambrano Bravo, les va a tocar hacer, desarrollar lo que es la técnica de ELISA o el monoensayo enzimático. El grupo número dos, de Briones García Doménica, Vélez Medina Carla, les va a tocar desarrollar la técnica de inmunofluorescencia, que es la inmunofluorescencia, que es un microscopio de inmunofluorescencia, cuáles son los tipos de inmunofluorescencia, cómo se interpreta. El grupo número tres, de Bucelli Romero María, hasta Vélez Ponce Mirka, les va a tocar todo lo que es el desarrollo e interpretación de las pruebas rápidas por inmunocromatografía, pruebas inmunocromatográficas, que son estas pruebas, por ejemplo, que se están haciendo hoy en día para el diagnóstico de COVID, pero no solamente hay para eso, sino para muchos otros agentes virales. El grupo número cuatro, de Coronel Figueroa hasta Valencia Figueroa Gladys, les tocaría desarrollar la técnica confirmatoria de Western Block, en qué consiste la técnica, cuál es el tipo de muestra, qué reacción, qué es lo que sucede durante el desarrollo de la prueba y cómo se interpreta. Y el último grupo, que es Espinoza José Rolando hasta Verduga Entriago José Ángel, les va a tocar desarrollar la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, tanto la convencional o punto final, que es la que es como la de PCR en tiempo real, para que puedan diferenciar en qué se diferencia uno de la otra. Igual, tipo de muestra, igual, tipo de muestra, fundamento de la técnica, cómo se desarrolla y cómo se interpretan los resultados de estas metodologías. Todos estos tienen, lo que me interesa es desde la toma de muestra, cómo se desarrolla la técnica, el fundamento principal de la metodología y cómo se interpretan los resultados que ustedes reciben por cualquiera de estos métodos. Esto ya yo les tengo en el aula virtual, ya estas sí tienen la fecha, ¿ok? Creo que tienen ocho días para ustedes poder entregar. Déjenme meter un momentico a ver si puedo compartir, porque el aula estaba medio lenta. Déjenme entrar a ver si puedo. A ver si puedo. ¿Me pueden ver la pantalla? Necesito que alguien me diga y me avise si estoy compartiendo. Sí, sí se puede ver. Ok, perfecto, gracias. Ok, bueno, este es el aula de la doctora Zulvey, obviamente, pero ahorita la estamos cruzando, ¿eh? Entonces, en la unidad número tres, la primera tarea de fin de ciclo es este método de diagnóstico viral, que los alumnos conformados ya en equipo desarrollarán un cruzograma sobre los métodos actuales de diagnóstico, los que ya les describí. Ok, iniciando, obviamente, ustedes lo desarrollan a su gusto, pero empiezan con qué tipo de muestra, el fundamento de las técnicas, las pruebas diagnósticas de interés clínico y la interpretación de los resultados de estas pruebas que ya yo les asigné. Fíjense que aquí aparece que ya les hice la disponibilidad desde el 24 de agosto y tienen fecha de entrega el 3 de septiembre, ¿ok? La fecha límite. Y la calificación, obviamente, esta calificación que les coloco aquí, como es un componente práctico, yo les voy a, es en base a cinco puntos, cinco puntos que va a valer el método de diagnóstico y cinco puntos que van a valer los casos clínicos. En el cronograma de actividades de fin de ciclo, también yo les coloqué ya esto, ya esto lo pueden ir viendo allá. Creo que no le he colocado la fecha de las otras actividades, me voy a ir aquí un momentico a la unidad cinco, a la unidad cuatro, perdón. A ver si no se me cae la página, porque está lenta, lenta, lenta. Ok, a la unidad cuatro. La unidad cuatro. Tiene que ver con todo lo que es lo que ya les dije de los virus ADN y virus ARN, todas las características de estos virus en cuanto a su morfología, patogenia, agentes causales y las enfermedades, obviamente, que producen. Estas son las enfermedades de interés clínico. Aquí ya están todos los temas descargados, que son los mismos que están en el sílabo. Y aquí van a tener dos actividades, bueno, varias. Lo de los casos clínicos, que es la práctica, ¿verdad? Que son, yo ahorita les voy a explicar, tipo, los tipo ISBA. Vamos a abrirlo, a ver. Este creo que no le he colocado fecha todavía. Me quería reunir primero con ustedes. A ver, no, todavía no les he colocado fecha. Aquí abajo. Voy a darle aquí para... ¿Cómo van a desarrollar esto? Ya les voy a decir lo de los casos clínicos. Ok, aquí todavía no tienen fecha. Por eso les aparece esta, ok, que eran que ustedes estaban nerviosos. Yo todavía no les he colocado fecha para entrega de esta actividad. Ok, solamente de los métodos de diagnóstico viral, ok. Otra actividad que está incluida en esta unidad es un test que van a tener un aporte relacionado con los grupos de virus que ustedes han visto en esta unidad. Aquí lo tienen marcado, un test correspondiente a lo visto en la unidad 4. Y la otra actividad que es el componente que también está relacionada con el componente de docencia y que vale 10 puntos junto con el test que vale 5, es los cuadros sinópticos de los virus ADN, ARN. Todavía no les he fijado fecha, pero sí yo les colgué allí para que ustedes ya fueran trabajando en eso. Ok, no es que me los tienen que entregar todavía, sino para que sepan lo que van a hacer a lo largo de todo el fin de ciclo. Todavía yo no les he colocado. Igualmente van a trabajar en grupo, los alumnos conformados en grupo van a elaborar cuadros sinópticos de los virus ADN y ARN de mayor importancia clínica. Su característica, las enfermedades que producen, su diagnóstico, epidemiología y prevención. Aquí tampoco les he colocado, si más no recuerdo, no les he colocado la fecha todavía. Esta fecha que están aquí, pues no, porque pasa que no les dio ocultar y obviamente ustedes están viendo esto. Tienen las mismas, todavía no les he colocado fecha. Solamente está marcada la actividad. Se los quería enseñar para que supieran en qué ando yo y en qué andan ustedes también. En la unidad 4 es donde tienen más actividades. Van a tener un test, un aporte, van a tener el desarrollo de los casos clínicos, que es un componente práctico, y los cuadros sinópticos, que es un componente de docencia junto con el test de la unidad. Los cuadros sinópticos valen 10 y el aporte vale 5 y tienen los 15 puntos de docencia. Los 10 de práctica están conformados por los métodos de diagnóstico, que vale 5 más 5 que valen los casos clínicos. Ustedes van a exponer, y por último, la unidad número 5, que la voy a tomar como una actividad autónoma, donde ustedes van a desarrollar allí la serología e interpretación desde el punto de vista serológico de las hepatitis virales, que es básicamente de la hepatitis A, B, C, D y X. Esa va a ser la actividad que ustedes van a tener, que ya está marcada aquí también, el perfil serológico de las hepatitis virales. Esa todavía no tiene fecha, yo se las voy a ir colocando poco a poco. Aquí está, todavía no les he colocado la fecha, para que no. Y les pido disculpas por eso, pero yo tampoco soy experta en la página, y como quería dejarles ya marcados, y como esta no es mi aula, sino de la profe Zulbe, y entonces quería dejarles marcadas las actividades, que son las mismas 21, 28 de agosto, estas no, ¿ok? Yo no les di ocultar, y por eso ustedes las dios. Estamos claros por aquí, ¿verdad? Ya quedó aclarado lo de las actividades que ustedes van a desarrollar. Y está, elaborar de manera grupal un análisis e interpretación de todo el diagnóstico serológico de las hepatitis virales. Yo creo que aquí en el cronograma, también les coloqué, no me quedó muy bonito el cronograma, pero creo que está allí explicado el fin de ciclo, todo esto que es que yo, de lo cual estamos hablando. Entonces, quería detenerme y explicártelo, para que no hubiese ningún tipo de confusión, y ustedes no se sintieran como que presionados, pues que la profe me puso todas las tareas juntas. A ver. También. Un ratito. Salgo para hablar de otras cosas. Vale. Bueno, aquí en el cronograma de fin de ciclo, ahí ustedes van a poder ver las actividades. Ahí les dejé colgado el link de la clase. Los días que se van a ver conmigo. También les dejé colgadas las actividades que les acabo de nombrar. Vuelvo y repito, algunas no tienen fecha. Aquí cayeron. Tienen clase los miércoles y los jueves. Aquí está el link. Aquí está el componente de docencia, que va a ser los cuadros sinópticos y el aporte para 15 puntos. El componente práctico, que van a ser los casos clínicos y las técnicas de diagnóstico viral, que valen 5 puntos cada uno para completar 10. Y el componente autónomo, que es la realización e interpretación de los perfiles serológicos de estas hepatitis, que tiene un valor de 10 puntos. Por supuesto, la evaluación de fin de ciclo, que tiene 15 puntos para un total de 50 puntos que ustedes acumulan en el fin de ciclo. Más lo que ya tienen acumulado en su medio ciclo. Entonces, quedando aclarado esto, entonces sí me voy a dejar de compartir esto y me voy a ir para otro lado para hablarles un poquito de los casos clínicos. ¿Están viendo la pantalla o no estoy compartiendo? Necesito que me digan, que a veces me desfase. Ok, ya le voy a dar compartir. Ahora sí ven, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, mire, esta es la planillita de ISBAR. Y quiere decir identificación, S, situación, por qué consulta el paciente, la B, background, o antecedentes del paciente, en base a la historia clínica. El assignment evaluation, que es lo que ustedes piensan que puede estar sucediendo. Ok, y R, con los requerimientos, lo que probablemente se debería hacer con ese paciente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes conformados en grupo de libre elección? Ustedes van a escoger cada grupo un caso clínico, obviamente con alguna patología viral, y lo van a describir. Lo van a describir. Esto lo podemos hacer de dos formas. Ustedes pueden preparar un PowerPoint de no más de 10 minutos, mis hijos. Ok, no más de 10 minutos. Y pueden inclusive grabarlo con grabación en PowerPoint, y lo podemos pasar un ratico, y ustedes lo presentan en la hora de clase o en la hora de práctica, que tengamos disponible, de cada uno de los casos clínicos que ustedes hayan investigado. Ok, yo les voy a colocar las fechas para que ustedes las tengan, se las hago pasar por el WhatsApp. Recuerden que yo les dije que algunos jueves, algunos jueves estaré con ustedes, otros no, porque me choca con titulaciones. Entonces, como tenemos tres horas de clase, los jueves, los miércoles en la tarde, pues podemos tomar una hora, quizás en algún momento, para adelantar lo de los casos clínicos. Ahí sí les voy a pedir su apoyo y colaboración. Los días que no me pueda conectar, pues entonces lo hacemos los miércoles en la tarde. Y tenemos tiempo, creo yo. Entonces, lo que quiero dejarles claro es que todo esto es grupal, ok. Y aún siendo grupal, cada uno de los alumnos, los cinco, siete, ocho alumnos que están en cada grupo, deben colgar su trabajo en el aula virtual para yo poder calificar, ok. Todos deben colgarlo. Si hay algún compañero que no sube la clase en el aula virtual porque tiene problemas de conexión, porque vive lejos, porque trabaja, porque, bueno, por muchos factores que tenemos ahorita en contra, pues alguno de ustedes, otro compañero, que se comunique y le haga el favor de subirle su actividad, porque es de grupo, ok. Si yo no tengo el ISBAR colocado, cargado en el aula virtual, yo no les puedo poner la nota, porque es mi evidencia y la evidencia para ustedes de que cumplieron la actividad. Y así todos, pues no hay malos entendidos con relación a eso, ok. El tipo de casos clínicos que ustedes, ah, perdón, perdón, me sonó una alarma, pero ya yo, ya yo firmé mi entrada a la universidad. Esto lo tienen claro, ¿verdad, chicos? Lo de los casos clínicos. Normalmente ahí pueden buscar en Google, en las páginas médicas. Tienen que ser de puro virus, ok. No me van a traer casos clínicos de hongos, ni de parásitos, ni de virología, ni de patología producida por infecciones virales, ok. Porque ese es el tema que estamos tratando en esta parte de fin de ciclo. Y aquí hacen una pequeña reseña del nombre del paciente. No tienen que poner nombre o guardar la confidencialidad. Le pueden poner un código. Digo, la situación, por qué consultó el paciente. Esto lo pueden desarrollar ustedes dependiendo de lo que ustedes estén leyendo en el caso clínico que investigaron. Los antecedentes que tenía ese paciente. Lo que piensa que le puede estar sucediendo a la persona o al paciente que estén en el caso clínico. Y lo que se debería hacer con el paciente o los requerimientos. Entonces, lo indagan ustedes en el caso clínico que están investigando y lo basean aquí. Es como un resumen de lo que ustedes analizaron del caso clínico. Tienen claro esto, ¿verdad? Para dejar de compartirles. Voy a buscar aquí. Ya voy a buscar algo aquí. Y lo que se lo quería explicar. Voy a compartir pantalla otra vez. Un ejemplo. Este es un ejemplo de un caso clínico, ¿ok? Caso clínico de virología. Esto lo consiguen ustedes investigando. Entonces, fíjense, se trata de un paciente adulto con sintomatología, respiratoria, dos semanas de evolución. Todas este tipo de cosas. Entonces, ustedes tienen que leerlo. La neumonía viral. O sea, hablan, leerse el caso. Leerse el caso. Hacen un resumen. Ustedes exponen al final de qué tipo de virujero. Cuál era la etiología. De qué tipo de infección tenía. El cuadro clínico. Cómo fue manejado el caso clínico. Y las referencias bibliográficas. Algo muy sencillo. No más de 10 minutos. Ustedes, si lo quieren, me pueden preguntar. Después que ustedes se reúnen en el grupo, profe, ¿tenemos que exponerlo en vivo? No necesariamente, ¿ok? Ustedes pueden hacer una grabación en PowerPoint. Y cada uno, pues, puede grabar. Bueno, yo voy a exponer estas dos diapositivas. Yo voy a exponer dos. Ustedes se dividen como quieran. Lo importante es que todo el equipo trabaje. Y ahí sí, yo no puedo controlar eso. Ya es responsabilidad de ustedes que todos sus compañeros harán su aporte dentro de la actividad que se les está asignando. ¿Ok? Estamos claros ya con esto, ¿verdad? Con lo de los casos clínicos. En la parte de... ¿Cuál es la otra actividad? En los casos clínicos. En la parte de diagnóstico. En la parte de... Ajá, no necesita que le enviemos el Word, ¿verdad? Es decir, quiere nada más con el caso clínico planteado. Sí, solamente me presentan el PowerPoint, ¿ok? Con el caso clínico planteado. Pero mi evidencia va a ser el ISBAR, ¿ok? Coloquen. Tienen que montar el ISBAR. Y ese es el que me van a subir en la plataforma, ¿ok? Para que me quede como evidencia. Traten de que no sean repetidos, ¿ok? Busquen casos que no hayan hecho otros compañeros ni nada de eso. Traten de ser originales en su actividad. Y hay mucho. Entonces, lo que me van a subir en el aula, me suben el ISBAR. Y el PowerPoint es el que... A donde ustedes me van a plantear el caso, ¿ok? Si quieren hacerlo sincrónico, me dicen. Y bueno, nos podemos reunir en cualquier momento. El jueves, un hora... Igualito yo tengo que grabar las clases. Y acuérdense que las autoridades nos dijeron a nosotros que no necesariamente teníamos que estar sincrónicos. Si no es sincrónico, el que se pueda conectar, se conecte. Igual yo grabo la clase. Y los que van a presentar el caso clínico, si lo quieren presentar conmigo, pues me dicen. Y hacemos el link. Y el que se quiere incorporar, se incorpora. Ahí no hay ningún problema con esto. Esto sí lo tenemos claro, ¿verdad, chicos? Con la parte ya de las actividades que van a tener. Y... Aquí ya les hablé de los técnicos de diagnóstico. Van a tener un aporte de un examen tipo test. Visto en la unidad número 4, que son todos los grupos virales. Y la última actividad tiene que ver con la realización, cómo se maneja y cómo se interpreta el diagnóstico serológico, la detección de anticuerpos para los diferentes tipos de virus, ¿ok? De virus de hepáticos. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, B y E. Esta es la última actividad. Esto también igualito lo hacen y lo presentan y lo suben todos y cada uno de ustedes. Los 40 alumnos me deben subir la actividad al aula virtual para yo poder calificar, ¿ok? Esta es la última actividad y recuerden que el examen de fin de ciclo está fijado en la semana del 13 al 17 de octubre. El 17 de octubre, ¿ok? Así que tienen una valoración de 15 puntos. Ya yo antes de esa fecha aspiro y espero que ustedes hayan cargado todas las actividades, que yo haya hecho la valoración de cada una de las actividades y ustedes pues ya tengan la nota de las tareas que yo les envié. Les mandé a hacer. A ver, a ver, a ver. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita de lo que hemos visto? Ya les quedó clara la... Hay algunas clases que se las voy a pasar grabadas. Esto también quería dejárselo claro. Otras en algún momento me conecto y las hago en vivo. El que se pueda conectar, se conecta. Igualito yo las voy a grabar, ¿ok? Entonces, mire, no tienen preguntas con respecto a esto. Porque sí quería empezar con el primer tema de la unidad número 3, que tiene que ver con generalidad de los virus. Quizás me quedan ahorita, no sé cuánto me queda porque el cisco me corta. No sé si nos desconectamos ahorita unos 5 minutos y nos volvemos a conectar para que el cisco no me corte. Porque me va a cortar a mitad de clase. Son 45 minutos. Entonces, me voy a salir un rato y voy a volver a entrar, ¿ok? Para hablar un poquito de la... Igual les voy a pasar la clase, ¿ok? Les voy a pasar las diapositivas. Mi estrategia siempre es así. Yo subo las diapositivas, se las coloco en el WhatsApp y les envío también el link de la clase grabada, ¿ok? Por el WhatsApp y se las cuelgo en el aula virtual también para que el que nos pueda por el WhatsApp puedan entrar en el aula y allí la tienen. Entonces, me voy a desconectar un ratito y nos conectamos en unos 10 minuticos, ¿ok? Perfecto. Ya, déjenme ubicar las diapositivas y vamos a... Ahorita vamos a estar sincrónicos, ¿ok? Ahorita, igualito se está grabando la clase. Ahorita, igualito se está grabando la clase. ya mis hijos. Estoy compartiendo. Ok, gracias Chancay Andrea. Bueno, vamos a arrancar con la primera clase que más que todo está relacionado con la generalidad de los virus. Aquí vamos a hablar un poquito de diferencias entre virus, células, clasificación, mecanismo de replicación viral, las fases de la replicación y algo de patogenia. Ok, vamos a ver hasta dónde nos da tiempo de llegar la tarde de hoy. O sea, hay preguntas bien interesantes como esa que ven ahí. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estudiar los virus? Hay un gallo, hay un gallo suelto por ahí. Si puedes cerrar el micrófono. La importancia de estudiar los virus en esta parte, ustedes como futuros médicos, es que ustedes no solamente las enfermedades infecciosas son producidas por bacterias, por parásitos, por hongos, sino que hoy en día y hace muchos años atrás había unos elementos no identificados que se le llamaban elementos filtrables. En esa época cuando empezaron los primeros descubrimientos diminutos, imposibles de ver a un microscopio óptico, imposibles de ver a simple vista. Y es la importancia de estudiar estos agentes es porque a ellos les permite a ustedes conocer algunas de las relaciones que se entrevesen entre estos agentes con el ser humano. Y la importancia que tienen los virus desde el punto de vista de epidemias, de pandemias, del desarrollo de vacunas, de la utilización de algunos tipos de fármacos. Entender el mecanismo cómo se replican los virus es sumamente interesante porque ellos se comportan distinto a cómo se replican o se divide una célula eucariota por fusión binaria, por mitosis y pues lo hacen por replicación. Y la facilidad que muchos de estos agentes virales tienen para evadir la respuesta inmune, ¿ok? Ellos evaden, muchos virus tienen la capacidad de evadir la respuesta a nuestro sistema inmune innato y adaptativo y les permite permanecer en el tiempo en el organismo, ¿ok? Entonces vamos a empezar definiendo qué son los virus, cuál es la importancia de ellos y hablamos de que los virus son elementos que son totalmente diferentes a las bacterias, ¿ok? No se parecen en nada a las bacterias. Son parásitos intracelulares obligados. ¿Por qué son intracelulares obligados? Porque ellos necesitan la maquinaria celular para ellos poder replicarse y permanecer en nuestras células y destruirlas, ¿ok? Un virus fuera de las células es un agente completamente inmiente que se puede destruir con cloro, lejía, con alcohol, con solventes lipídicos, si tienen envoltura lipídica, alguno de los virus, se lo veremos más adelante, y son microorganismos bastante pequeños y se les llamaban anteriormente agentes filtrados. Tienen un mecanismo especial de replicación y son causantes de muchos tipos de enfermedades. Los virus se conocen desde hace muchísimo tiempo que hay algo del aspecto histórico de los virus en la humanidad. Podemos ver que hay registros científicos antiguos de enfermedades virales humanas como en el caso de la viruela y del polio que aún permanecen en estructuras o piedras talladas en algunas tumbas, dibujos hechos de algunas momias del siglo XII antes de Cristo, de 1400 años antes de Cristo, y hablaban de ciertas lesiones, por ejemplo, como estas que ven aquí. Fíjense que es una persona con una dificultad, ¿verdad? Está sostenida por algo y se supone que es que sufre una enfermedad viral como el polio. La viruela, que es una enfermedad que ya ha sido, a desgracia, erradicada, pero que es una patología bastante grave y una vacuna para ella. Y fíjense que en los últimos 500 años, en la época de los conquistadores, cuando los conquistadores europeos llegaron a nuestro continente, pues trajeron enfermedades virales como el sarampión y la viruela. La gente nativa, estos indígenas, las personas de estos continentes, pues no tenían inmunidad contra ninguno de estos virus porque nunca habían estado en contacto con ellos, por lo tanto no tenían anticuerpos. Y el resultado de esto, cuando estos conquistadores europeos vinieron a nuestro continente, fue que murieron muchas personas, muchas muertes indígenas, y la mayor cantidad de ellos fue mayor que si fueran, los hubiesen matado por armas europeas. O sea, murieron más por las enfermedades que ellos trajeron que por las mismas armas. A finales del siglo XIX, se sabía ya de algunas enfermedades conocidas que eran causadas por ciertas bacterias, pero que también habían patologías infecciosas que no eran producidas por bacterias, sino por unos agentes totalmente distintos a los cuales se les denominaron virus o agentes filtrables. Es allí, durante esa época, donde Luis Pasteur fue uno de los primeros que logró desarrollar una vacuna contra el virus de la rabia, un rango virus. Y otro señor, nombres importantes de esa época, son muchos, pero simplemente para que ustedes conozcan algunos, Walter Rick, que estudió el virus de la fiebre amarilla, que es un flavivirus, y descubrió que este virus era transmitido por un mosquito, ¿ok? Y era causada la fiebre amarilla, era una infección producida por un virus, ¿ok? Virus quiere decir veneno, ¿ok? Esa es la terminología. Entonces, ¿qué son los virus? Para que ustedes sepan, es un elemento genético, ¿ok? Es un elemento genético porque está conformado, bien sea por un solo tipo de ácido nucleico, ADN o ARN. Es autónomo, pero no tiene metabolismo propio, necesita una célula para ella replicarse. No posee una maquinaria replicativa propia. Presentan, como ya les dije, un solo tipo de ácido nucleico, bien sea ADN o ARN. Es un parásito obligado porque necesita de una célula y la forma extracelular de un virus, o sea, que está fuera de la célula, tiene un nombre al cual se le llama virión. Un virión es un virus que está en forma extracelular, que no está dentro de la célula. El origen de los virus. El origen de los virus dice que es probable, les voy a leer la diapositiva, que los virus deriven de un camino retrógrado de organismos que provengan de organismos más complejos. Se hablan de dos teorías, una teoría regresiva o exógena, una teoría progresiva o endógena, donde la regresiva hace referencia más que todo a que determinados organismos, como algunas clamidias, inflexias, de carácter intracelular, por un mecanismo retrógrado se hacen dependientes de un ser más complejo, en lugar de elegir ser autónomo. O sea, yo prefiero depender de ti que ser autónomo o independiente. Y eso es lo que hacen, en cierta forma, los virus. Y la teoría progresiva o endógena es donde dicen que los virus, quizás puedan proceder de elementos celulares que escaparon del control de las células a fragmentos celulares, fragmentos de nucleosomas, fragmentos de ribosomas, y que es muy posible que, tal como ocurre con los demás seres vivientes, el origen de los virus también pueda ser océano. Que los virus emergieron de los océanos junto con sus hospedadores y con ello se inició la coevolución terrenal. Entonces, esas son teorías del origen probable de los virus. Continuando con esto del origen de los virus, pues hoy en día, y ya deben haber muchos más, hay un Comité Internacional de Taxonomía Viral que se encarga de la clasificación de los virus. Y se dice que se han descubierto alrededor de casi 3.000 especies de virus, y que todavía quedan alrededor de más de 320.000 especies de virus de mamíferos por destruir. O sea que fíjense ustedes la cantidad de agentes infecciosos y la cantidad de enfermedades que cada uno de estos agentes pudiera ocasionar en los seres vivos. En el caso de nosotros. Entonces, cuando hablamos de diferencias entre virus y bacterias, decimos que un virus, la característica más importante es que tiene ORN o ADN, que no tiene muchas proteínas, que muchos de estos virus pueden ser desnudos, pero también pueden estar cubiertos por una membrana lipídica, mientras que las células sí tienen una membrana fosfolipídica todo el tiempo. ¿Ok? Los virus no tienen ribosomas ni mitocondres, a diferencia de las células, no tienen muchas o muy pocas enzimas, mientras que las células sí. Y la multiplicación de los virus se da por replicación, mientras que las células se dan por mitosis o por fisiombrinaria. Cuando comparamos el tamaño de los virus con el de una bacteria, fíjense, este es un modelo de una bacteria hecha de dicha coli, y esta bacteria es que no es, no se puede ver solamente al microscopio óptico, no a simple vista, fíjense el tamaño de algunas partículas virales que pueden caber dentro de ellas, y eso les da a ustedes un estimado de cuándo un minuto son estos agentes. Uno de los virus más grandes es el virus de la viruela, que es el smallpox. El virus del ERP es un poquito grande también, pero el más grande si se quiere es este. Aquí podemos ver por lo menos un glóbulo rojo cuando lo comparamos con el tamaño de algunas bacterias y vemos el tamaño de los virus que son entre 90, 30 nanómetros, 300 nanómetros, 100 nanómetros. El ébola mide 970 nanómetros, el virus de la rabia de unos 70 por 70 nanómetros, pero cuando lo comparamos con una célula sanguínea pues vemos que son diminutos y que no pueden ser vistos a simple vista. Entonces, un virus tiene tres componentes importantes, cosas que ustedes deben saber, que tienen un genoma, que tienen cáxides y que tienen envoltura. Son características importantes, que tienen un genoma que puede ser de ARN o ADN, nunca van a tener dos ácidos nucleicos, que pueden ser de doble cadena, de cadena sencilla. SS quiere decir simple strain o simple cadena. Ese genoma, ese ARN o ADN puede ser circular, puede ser lineal, puede ser segmentado, lo van a conseguir clasificado como de un genoma de polaridad positiva o negativa. Eso tiene que ver con los mecanismos de transcripción y replicación. Un genoma de ARN o ADN de polaridad positiva quiere decir que ese mismo ADN en el proceso replicativo actúa como mensajero y él mismo se encarga de transcribir y de traducir el gen para codificar ciertas proteínas que forman parte de la estructura viral. La cáxide es lo que cubre o es la cubierta que rodea al genoma, que tiene distintos tipos de morfología. La cáxide puede ser cúbica, helicoidal y compleja. Esa es una característica también que permite diferenciar a los virus. De acuerdo a su morfología, los virus se clasifican en simetría cúbica, simetría helicoidal y simetría compleja. Y esa cáxide está formada por una subparte de la estructura denominada CACSOB. Hay algunos virus que también no todos presentan una envoltura, una cubierta lipídica parecida a la membrana celular, pero hay virus también que son desnudos. Entonces hay virus envueltos y hay virus desnudos. Hay virus que la nucleocaxide es el ácido nucleico rodeado por proteínas cubierto por la cáxide y el genoma que ya dije que puede ser ARN o ADN. Esta es una estructura de un virus de ébola, es un virus con simetría helicoidal. Vean aquí cómo está el genoma y fíjense la cáxide, es alargada. Cuando comparamos las estructuras virales de un virus envuelto y un virus desnudo, vemos estructuras importantes como esta. La nucleocaxide conformada por el genoma ácido nucleico y por nucleoproteínas. La cáxide que son todas estas bolitas moradas que rodean a la nucleocaxide y cada una de esas estructuras se llaman CACSÓMEROS. La cáxide está formada por CACSÓMEROS. Y estas estructuras que ven aquí de color azul verdoso como espícula son proteínas que están en la superficie de la cáxide, que son las estructuras por las cuales el virus es capaz de infectar o es la parte infecciosa inicial como el virus se pega de algún tipo de célula. Cosa que también la pueden ver en algunos virus que tienen envoltura. Son virus que toman esta envoltura de la célula que ellos infectan, la modifican y la hacen antigénica. Y estas espículas verdes son estructuras antigénicas o infecciosas del virus y que están colocadas en la envuelta de él. Y tienen también su nucleoproteína y su genoma como la nucleocaxide, a diferencia que tienen una envoltura lipídica. Entonces vemos cuando clasificamos los virus, los podemos ver de acuerdo a su ácido nucleico, ADN, ARN, ADN de simple cadena, doble cadena, circular simple y doble cadena, ARN de simple, doble cadena y cadena segmentada. ¿Qué funciones tiene esta estructura? La cáxide, que está formada por capsómeros. Básicamente, como lo dice aquí, es proteger el ácido nucleico, que está aquí internamente, de la desecación y de las enzimas tisulares. La cáxide tiene estas estructuras, como ya les dije anteriormente, que permiten la unión del virus a los receptores de la membrana celular que va a infectar. Debo resaltarles con esto que no todos los virus infectan todo tipo de células, lo vamos a ver más adelante. Hay un mecanismo de permisibilidad celular donde hay virus, tiene receptores específicos que se adhieren a receptores de determinados tipos de células y es allí donde se permite, se facilita que ese virus sea capaz de infectar específicamente a ese órgano o a ese tejido. Estas espículas o estas proyecciones que ven aquí, actúan básicamente como un complejo antigénico que lo que hace es estimular la repuesta inmunitaria del hueso para producir anticuerpos contra esta gente extraña. La otra estructura de las cuales hablé es la envoltura. La envuelta viral o la envoltura de algunos virus le confiere un mecanismo de protección al genoma contra la acción de ciertas nucleasas arterianas o tisulares. Y esa envoltura presenta afinidad por receptores celulares, lo que hace que participen en los mecanismos de absorción y penetración del virus a la célula que son pasos que se dan dentro de la replicación del virus. Y esa afinidad selectiva que se da entre los receptores celulares con el receptor del virus es lo que permite o lo que hace que se determine el tropismo que tiene el virus por determinado tipo de tejido. Estas estructuras o estas envueltas también poseen una capacidad antigénica porque inducen un huésped inmunocompetente, una repuesta inmunitaria básicamente mediada por anticuerpos de tipo neutralizante. Aquí les traigo, estas sí se las voy a pasar rapidito, simplemente para que vean las morfologías. Los virus desde el punto de vista morfológico se clasifican en virus con simetría icosaédrica como los herpes, el papiloma virus, simetría helicoidal como el virus de la rabia, como el virus de ébola y virus complejos de simetría compleja como el virus de la viruela o el smallpox. Casi todos pueden ver que tienen estas estructuras o estas espículas y es lo que le confiere la capacidad antigénica a muchos de los virus que vamos a ir viendo a lo largo del fin del ciclo. Fíjense, esta es una micropotografía electrónica de un adenovirus, género más adenovirus. Fíjense que es una simetría cúbica poliédrica. Esto solamente puede ser visto al microscopio electrónico. Este es el virus ébola. Tiene una nucleocaxida helicoidal. Fíjense, la cáxida. Y los caxómeros son cada una de estas bolitas que conforman la cáxida. Fíjense, la morfología vista al microscopio electrónico. Este es un bacteriófago. Es un virus complejo porque son virus que infectan bacterias. Esos bacteriófagos son virus capaces de infectar determinados tipos de células y están conformados por una cabeza donde está la cáxida y está dentro del ADN. Esto es como el cuerpo y estas son las bases. Parece una nave espacial y actúan como una jeringuilla. Cuando ellos van a infectar una bacteria, ellos lo que hacen es que expulsan el ácido nucleico y lo liberan dentro de la célula que ellos están infectando. O sea, esto se encoge, toda esta parte de este cuerpo que está aquí, y se encoge y inyectan el ácido nucleico. Aquí hay otras estructuras. Para que las vean, helicoidales. Hay virus helicoidales con simetría helicoidal con envoltura, icosaédricas sin envoltura, helicoidales sin envoltura, icosaédricas con envoltura. Y aquí les muestro, para que sepan desde el punto de vista de morfología, si tienen o no envoltura y el tipo de cadena de ácido nucleico que tienen los ADN y algunos grupos de virus de ADN. Vemos que los virus que tienen ADN como material genético, desde el punto de vista de morfología, se clasifican en simetría icosaédrica y compleja. Algunos de estos virus son naked, o sea, son desnudos, otros son envueltos, ¿ok? Igual que los de la simetría compleja. Pueden ser también, pueden tener algún tipo de envoltura. Que algunos tienen una simple cadena que puede ser positiva o negativa, que son los virus de la clase 2, doble simple cadena circular. Esto no se lo tienen que aprender así, simplemente es para que ustedes conozcan cómo la clasificación de los virus que tienen ADN como material genético y cuáles son los virus más importantes. Virus que tienen doble cadena circular, doble cadena lineal. Hay virus envueltos como este, como el herpes que tiene doble cadena lineal. El epagnavirus, que es el virus de la hepatitis de doble cadena circular. El virus, los iridovirus y los poxvirus que tienen también esta cadena de ADN, ¿ok? Que son los virus más grandes y más complejos. Entonces, dentro de los grupos de ADN como material genético, ustedes se van a tropezar con enfermedades producidas por parvovirus, por circovirus, por polioma, por papiloma virus, por adenovirus. Todos estos virus son desnudos, ¿ok? Son desnudos, no tienen envoltura. Mientras que estos virus, el epagnavirus y el herpesvirus son virus que son envueltos, ¿ok? Y este virus, los iridovirus y los poxvirus tienen una envoltura citoplasmática que la toman del citoplasma al igual que los poxvirus. Entonces, dentro del grupo de ADN, ¿cuáles son los virus que ustedes se van a tropezar? Parvovirus, circovirus, polioma, papiloma, adeno, epagnavirus, epirosepatitis B, los herpes, que es un grupo muy numeroso, los iridovirus y los poxvirus. Todos ellos son ADN, ¿ok? Los virus también se subdividen en grupos de acuerdo a la función o a las células que ellos infectan. Hay virus que infectan bacterias como los que les mostré, los bacteriófagos, virus que infectan plantas, vegetales y virus que infectan a animales. Un virus, por ejemplo, puede afectar a determinadas especies dentro de cada grupo. Eso se puede dar, ¿ok? Hay una clasificación que se da para identificar de acuerdo al tipo de ácido nucleico los virus, ¿ok? Entonces, hablamos de los virus que tienen ARN y ADN como material genético. Estoy en clase, no puedo hablar. Disculpe, me distraí, se me quedó el teléfono encendido. Entonces, hablamos de criterios de clasificación de acuerdo al tipo de ácido nucleico y los esquemas de replicación. Dice aquí, la base química del genoma y los mecanismos de producción del ARN mensajero. Esto tiene que ver con la clasificación de los virus basada en la forma como se replican los genes y cómo se expresan esos genes. Entonces, el ARN mensajero juega un papel importante de modo que cada grupo de virus sigue el mismo camino para cuyo origen y cuya función y final es sintetizar ARN mensajero. Porque el ARN mensajero es el que trae toda la información, la lleva a los ribosomas de la célula, allí la traduce, la decodifica y le dice, bueno, tú me trajiste información, bueno, estas estructuras, estas proteínas se van a encargar de producir la caxis o caxómero. Estas otras proteínas se van a producir las espículas, estas proteínas que no son estructurales van a conformar el genoma o del tipo si es ARN o ADN. Entonces, hablamos de proteínas no estructurales y estructurales y que el ARN mensajero es el que se encarga de llevar toda esa información a los ribosomas de la célula y decodificarlo, ¿ok? Por eso es que es importante cuando hablamos de los virus que tienen polaridad positiva, porque son aquellos virus que tienen cuyo ácido nucleico actúan como mensajero y los polaridad negativa son aquellos virus que necesitan una enzima, una trancriptasa y no actúan como RNA mensajero. Entonces, hablamos de siete clases de virus, virus de la clase 1, de doble cadena de DNA, virus de la clase 2, de simple cadena de DNA, virus de la clase 3, de doble, de doble strain RNA virus, ya hablamos de los RNA virus, los de la clase 4 son positivos, fíjense, de simple cadena, los de la clase 5 son negativos, de simple cadena de RNA, los virus de la clase 6 son virus RNA contra creación inversa, necesitan una trancriptasa en reversa, estos son los virus de HIV que son RNA y necesitan una trancriptasa inversa para convertirse en ADN. Y de allí vienen las clases de la clase 7, entonces hablamos de virus que tienen doble cadena, simple cadena, segmentado, no segmentado, ADN, ARN, desnudos, envueltos, simetrías cúbicas, simetrías helicoidal, simetrías complejas. ¿Cómo se nombran los virus? Vamos a hablar un poquito de la taxonomía. Desde el punto de vista de la taxonomía, los virus, Eva, perdón, perdón, hijo, que tengo la mascota haciendo daño aquí. Deja ahí. Cosas que suceden en casa, cosas que suceden en casa. Los virus se nombran, las familias se nombran con el sufijo viridae, familia posviridae, herpesviridae, parvoviridae, retroviridae. Y los géneros tienen un sufijo que es virus, ejemplo, perdón, entero virus, son virus que afectan el tracto alimentario, ejemplo, los polio, cardiovirus, ejemplo, los mengovirus, rinovirus que atacan la nasofaringe, por ejemplo, los rinovirus, los antovirus, hepatovirus, virus que atacan el hígado. Entonces, cuando hablamos de taxonomía, vemos familia herpesviridae, género herpesvirus y las especies son herpesvirus humano 1, herpes humano 2, herpes 3, herpes 7, herpes 8. Familia retroviridae, género lentivirus y las especies son virus de inmunodeficiencia humana tipo 1, virus de inmunodeficiencia humana tipo 2. Hablamos del virus de HIV en este caso. Y esta tabla para que ustedes vean cuáles son, ya vimos cuáles eran los grupos de virus que tienen ADN como material genético, se los recuerdo, los parvovirus, circovirus, polioma, papiloma, adenovirus, apagnavirus, herpes, hiridovirus, osvirus. Dentro de los grupos que tienen ARN como material genético, fíjense que son mucho más numerosos. Según la clasificación de voltimos, fíjense todos los grupos que tenemos allí y también están clasificados con simetría icosaédrica, simetría helicoidal, si son naked, desnudos, si tienen envoltura. Entonces vemos que, por ejemplo, los virus RNA con simetría icosaédrica, naked, o sea, desnudos, a quienes tenemos, o sea, que no tienen envuelta. Tenemos a los reovirus, virnavirus, talicivirus y los picornavirus. Virus envueltos, RNA, los flavivirus, togavirus, togavirus, que son envueltos, los retrovirus, que es el virus de HIV, ¿ok? Tenemos estos tres. Virus con simetría helicoidal con envoltura, tenemos el que está de moda. Los coronavirus son envueltos, tenemos los filovirus, donde está el virus de ébola, ragdovirus, mungiavirus, orto-mixovirus, donde está el virus de influenza, paramixovirus, donde está el virus de sarampión, parotiditis, los arenas. Fíjense que son mucho más numerosos. Para que ustedes sepan, cuando vayan a hacer los cuadros sinópticos, ustedes tienen que hacer un cuadro donde ustedes digan el tipo de ácido nucleico que tienen los virus, las características generales, qué simetría tienen, si son envueltos, si son desnudos, porque son características, eso no, primero que uno tiene que conocer e identificar, ¿ok? Para ustedes poder identificar una patología clínica, tienen que conocer las características de él, cómo se comportan, qué tipo de células se replican, qué tipo de material genético tienen. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Los virus, muchos no tienen tratamiento, ¿ok? A diferencia de las bacterias que son tratadas con antibióticos. Pero hay virus o hay medicamentos que inhiben el mecanismo de replicación viral o que actúan a nivel de algunas enzimas, algunas polimerasas, actúan a nivel del ácido nucleico. Y ustedes tienen que saber la función, en qué punto un tratamiento antirretroviral, por ejemplo, para HIV, a qué nivel es capaz de actuar dentro de la replicación del virus, se actúa a nivel del ácido nucleico, se actúa a nivel de la cáxida, se actúa a nivel de la engoltura. Entonces, es importante por eso conocer las características básicas importantes que tienen cada uno de los grupos virales que vamos a ir viendo. ¿Cómo se replican los virus? Los virus tienen varios pasos. Básicamente, para que un virus penetre a una célula, hace estos pasos. Primero se adhiere, se absorbe, se adhiere, luego penetra, luego se descaxida, es decir, se desnuda, pierde la cáxida con sus cactómeros. Se replican, algunos virus se replican en el núcleo de la célula, otros se replican en el citoplasma. Después viene el proceso de maduración de las nuevas partículas virales para su posterior liberación. Entonces, esto sería el ciclo vital, absorción o fijación del virus a la célula huésped, penetración de ese virus, se descaxida, se replica, se ensambla y se libera. Esto no es así tan sencillo, ¿ok? Porque el mecanismo del ciclo vital replicativo de un virus ADN es totalmente diferente de un virus que tiene ARN como material genético. La replicación de los virus ADN, si se quiere, es un poco más directa. Tiene el mismo tipo de ácido nucleico que tienen las células nuestras, que es ADN. Perdón. Y algunos virus hacen latencia por eso, porque incorporan el genoma de ADN en el ADN de las células. Disculpen un momento, tengo... Desde el momento, tengo... ... ... ... ... Ahem. 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 Doctora, no se escucha. Tengo silenciado el micrófono. Disculpen, nadie me había dicho nada. Es que cuando estaba tosiendo me dio pene y le di a silenciar. Me quedé hablando sola. Disculpen. Bueno, ahora sí, aquí estoy. Los virus también se nombran de acuerdo al origen, a las regiones geográficas donde fueron descubiertos, también de acuerdo a la morfología. Por ejemplo, estos virus que producen encefalitis, el West Nile, que fueron descubiertos en Uganda. Simplemente para que conozcan esto. El virus de Marburg, el virus de Ébola, que fueron descubiertos en el Saire, en el Congo, el Marburg en Alemania. Los coronavirus que tenemos ahorita producto de la pandemia son virus que vistos a la microfotografía electrónica, que parecen que tuvieran una corona alrededor y de allí viene su nombre. El HIV y SARS son acrónimos, quiere decir virus de inmunodeficiencia humana, síndrome agudo respiratorio severo producido por coronavirus. El smallpox, el smallpox, que es el virus de la viruela. Picornavirus, pico, quiere decir pequeño. RNA virus, ¿sí? Un pico, picornavirus, un virus que tiene RNA, fíjese. Eso les digo a ustedes también para acordarse. Y pico, quiere decir pequeño. El virus de Einstein-Barr, que es el virus de Einstein-Barr, que es el que produce la monometriosis infecciosa, se nombra así porque fueron descubiertos por dos personas bien importantes en esa época, que es Einstein y Einstein-Barr, que ellos fueron los que descubrieron este virus. Papoa virus, el virus de papiloma, herpes, virus y todas las hepatitis. Simplemente para que vean los ejemplos de dónde vienen los nombres de algunos virus, ¿ok? Esto es taxonomía. Aquí no voy a detener mucho, no es tan relevante porque ya lo hablamos. Entonces, sí me interesa que sepan que dentro de los virus hay muchas familias, ¿ok? Y vuelvo y les recuerdo que todas las familias de los virus se nombran con esta palabra, estos hijos, hijos que se llaman viridae, parvoviridae, plaviviridae, informaviridae, herpesviridae, retroviridae. En esta parte de las diapositivas les voy a describir muy ligeramente cuáles son, de acuerdo, fíjense que hice las diapositivas de acuerdo al tipo de material genético, ADN, monocatenario sin envoltura y algunos virus y algunas de las patologías más comunes que ellos producen. Entonces, ADN monocatenario, o sea, un ADN de simple cadena sin envoltura, quiere decir que es un virus desnudo y que pertenece a la familia parvoviridae, ¿ok? Entonces, dentro de esa familia están virus o las especies de virus como el parvovirus B19, que es el causante de una enfermedad que se le conoce como la quinta enfermedad, eriteno infeccioso, y produce en algunos pacientes inmunocomprometidos algún tipo de anemia. Es un virus hiposaédrico, uno de los cuadros clínicos más comunes en esta enfermedad que se le conoce como la enfermedad quinta. Fíjense que produce como si el síndrome de la bofetada en la cara de los niños, como si tuviera dos golpes en sus mejillas. La familia adenoviridae también tiene grupos importantes y producen muchos cuadros infecciosos. Ellos producen, los adenovirus producen infecciones respiratorias, producen conjuntivitis en la vista, producen cistitis hemorrágica, en algunos animales producen tumores. Y dentro de ese grupo de los adenos, que vemos que son ADN de doble cadena, sin envoltura, está el grupo de los mastas adenovirus, que son los que infectan más que todo a los humanos. Son virus con simetría hiposaédrica, vean como lo ven aquí, y son desnudos. Hay otro grupo importante que vamos a describir, que es la familia Papua viridae, son virus también con este tipo de simetría, fíjense que son ADN de doble cadena, sin envoltura, y son los causantes de las verrugas genitales, como el virus de BPH, que causa verrugas genitales tanto en el hombre como en la mujer, y es considerado hoy día una enfermedad de transmisión sexual. Hay otros, dentro de ese grupo está el virus de polioma, que causa la fetalopatía multipocal, causa el John Cunican virus, que también que no son comunes, pero se los traigo para que si en algún momento lo oye, pero el más importante es el virus de BPH, causante de las verrugas genitales. El poxvirus ADN, doble cadena, pero este sí tiene envoltura, es uno de los virus más grandes, es el virus que produce dos patologías importantes, que es la viruela y el molusco contagioso, que es la viruela o vaccinia, como se le conocía en ese momento, y es una enfermedad que a Dios gracias está erradicada. Me quedan cinco minutos, me está diciendo el cisto, voy a hablar cinco minutos más. Si se cuelga, voy a tratar de terminarles hoy esta clase, que me interesa que tengan esta clase, porque como perdimos tanta, pues no quiero dejarla cortita, ¿ok? Entonces, si se cuelga, yo me vuelvo a conectar otra vez y seguimos y ahí nos faltaría poquito por terminar. Este es otro grupo importante y numeroso, la familia herpes virida, es donde están todos los grupos de herpes. Dentro de los herpes está el herpes simple 1, herpes labial, herpes simple 2, herpes genital, el virus de la varicela, que es un herpes 3, el citomegalovirus, o inclusión citomegálica, es un herpes 5, el sarcoma de Kaposi, y el virus de Einstein-Barr, que no me parece aquí, también está dentro del grupo de los herpes, el Einstein-Barr que causa la mononucleosis infectiosa, y el sarcoma de Kaposi, que es un virus herpes tipo 8. Dentro de los ADN, estamos fíjense con puros ADN, ADN de doble cadena, que sí es envuelto, con simetría icosaédrica, con envoltura, está el virus de la hepatitis B, que es un epagnavirus, y ven aquí, epagnavirus, ADN. Y yo le digo, epagnavirus, selecciona el virus de hepatitis B, pertenece a la familia epagnavirida, y ustedes van a ver que dentro de la misma, como se nombra el virus, le aparece el DNA en el medio, que son como unos acrónimos que les permite a ustedes como que recordarnos, que es un ADN, porque dice epagnavirus. Este es el causante de la hepatitis B, que lo vamos a ver en la última unidad. Los picornavirus, como ya les dije, ahorita si nos vamos, piensen por los ARN. Pico de pequeño, RNA, viridae. Hay un grupo numeroso, están los enterovirus, que causa el polio, los rinovirus, que causan muchas gripes, los hepatovirus, y el virus de hepatitis B. Le voy a cortar aquí, chicos. No sé si todavía estoy hablando sola, pero se me va a cortar. Me desconecto y nos volvemos a conectar. ¡Gracias! Aquí estoy. Vamos a seguir por aquí, por donde íbamos. Déjame buscar. Quedé en picorna, duro. ¿Dónde estoy? Epagna, quedé aquí. ¿Dónde estoy? ¿Sí ven la pantalla? Todavía tienen fuerza para escucharme. Sí, estoy compartiendo, chicos. Aquí dice que estoy. Sí, doctora. Ok, gracias. Bueno, estábamos aquí en la parte de los picornavirus. Les estaba diciendo que son virus que tienen ARN como material genético. Se les dice pico porque son pequeños. Y ahí hay un grupo grande de virus en este grupo. Son ARN de simple cadena. Sentido positivo, es decir, que actúan como RNA mensajero. Son infecciosos, pero son desnudos. No tienen envoltura. Aquí está el grupo de los enterovirus, polio, coxaki, los rinovirus, y el virus de la hepatitis A. Otro grupo importante de los ARN son la familia calisivirus, o calisiviridae, perdón, que son ARN de simple cadena. También son infecciosos porque son sentido positivo y sin envoltura. Dentro de este grupo están el virus de la hepatitis E, los norovirus, agente Norwell y saporo, que causan gastroenteritis o diarrea. Dentro de la familia togaviridae, tenemos toga, quiere decir de envuelto, ¿ok? Para que se acuerden, togaviridae, toga, es un virus envueltos que tienen ARN de simple cadena, positivos. Ahí tenemos el virus, los alfavirus, que son transmitidos por atrópodos. Está el virus de las encefalitis equina. Están los rubivirus, donde está el virus de la rubiola, ¿ok? Son virus con envoltura. Hay grupos de virus que transmiten por artrópodos o argovirosis. Argovirosis son enfermedades o patologías o infecciones virales transmitidas por artrópodos, como el dengue y las encefalitis, la fiebre amarilla, que son transmitidas por mosquitos, que le dicen argovirosis. Las familias flaviviridae son virus que son ARN de simple cadena, sentido positivo, son virus envueltos. Allí en ese grupo está el género flavivirus, donde está el virus dengue. Aquí en Manaví, en la península de Manaví, la península de Manaví, hay virus, hay mucho dengue, es una zona de alta endemia para dengue. La fiebre amarilla está el virus de la hepatitis C también, que dicen que pertenece a este grupo, ¿ok? Pues que vean que hay un grupo importante de especies de virus pertenecientes a esta familia de flavivir. Los coronavirus, que son los que tenemos ahorita, que gracias a ellos es que estamos dando la clase aquí, a este famoso virus, la familia coronaviridae, es un virus causante de infecciones respiratorias superiores, causante del SARS, del síndrome agudo respiratorio, del SARS-CoV-2 COVID-19, que es la última pandemia que tenemos ahorita. Son virus que tienen ARN como material genético. Sentido positivo, ellos dicen que no tienen envoltura, pero ellos sí tienen algunas partes, cuando se ven aquí, pequeñas envolturas de membrana en la proteína, no son completamente envueltos, pero sí tienen pequeñas envolturas en las proteínas de membrana. Ellos tienen un ARN como material genético, y dentro de la superficie tienen estas famosas spikes o espículas, que son las estructuras antigénicas e infecciosas, por las cuales el virus se adhiere a las células huestas, que son a los receptores específicos de las células huestas. El virus de la rabia es un virus ARN monocatenario, sentido negativo, es decir, que no actúa como RNA mensajero, por lo tanto, el mismo no es infeccioso. Fíjense que tiene simetría helicoidal, no es segmentado el ARN, y aquí está el virus de la rabia o el ractovirus. La familia filoviridae, viene de filo, son virus alargados también, tienen un ARN de simple cadena, negativo, no segmentado, sino helicoidal. Aquí está el virus de ébola, mármol, causante de muchas fiebres hemorrágicas, los filovirus forman parte de esta familia. Familia paramixoviridae, dentro de este grupo de los paramixoviridae, vemos virus importantes como el virus de parainfluenza, el virus de parampión, el virus de la parotiritis, el virus de neumcaste, el virus respiratorio sincicial, que causa bronquiolitis y neumonías en niños menores de 5 años. Los ortomixovirus, donde está el virus de influenza, la famosa gripe H1N1, vemos que es un ARN de simple cadena, negativo, y tiene un ácido nucleico, varias moléculas de ARN, porque es un ARN segmentado, que forma segmentos, que le da la capacidad de recombinarse entre ellos mismos, y recombinarse con otras especies de ortomixovirus, o otros virus de influenza, y eso es lo que le da la variabilidad genética y antigénica que tienen estos virus, de que nos puede dar influenza en este año, el año que viene nos puede dar otro tipo de influenza, y de ahí que las vacunas que se hacen contra estos virus, pues son diseñadas de acuerdo a la especie, o el subtipo de genotipo de influenza que va a circular en un área geográfica determinada. ¿Por qué? Porque ellos tienen un ácido nucleico segmentado que les permite mutar y recombinarse. No es como el sarampión, la rubiola que tiene un solo tipo, hay una vacuna y nos vacunamos contra ello, o nos da la enfermedad y no nos repite, pero con estos virus sí, los virus que tienen la capacidad de recombinarse, no pueden repetir la enfermedad. Y este grupo de virus que son ARN monocatenario con dos moléculas de ARN que producen ADN, pero necesitan una trancriptase en reversa, son el grupo de la familia de los retrovirus, donde está el virus de neurodeficiencia humana, que es un género lentivirus, VIH, y son virus oncogénicos. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de transformar las células que ellos invaden. Ellos necesitan una trancriptase en reversa para producir ADN a partir del genoma viral que ellos tienen, que es el ARN. Ok, hasta aquí ya les presenté algunos de los virus que ustedes van a tener la oportunidad de ir viendo. Vamos a ver, fíjense que son muchísimos, todavía faltan, pero por eso les mandé a hacer el cuadro sinóptico, para que ustedes se vayan familiarizando y vayan identificando y clasificando los grupos de virus de acuerdo al tipo de material genético, las características más importantes, las enfermedades que producen, el diagnóstico, la prevención que se tiene que tener contra ellos. Ustedes como médicos, pues lo que les interesa más que todo es conocer el virus, qué tipo de enfermedades producen, cómo es el cuadro clínico, la epidemiología, que es obviamente sumamente importante, y la prevención que se puede tener para evitar si tienen vacunas, si no tienen vacunas, qué se puede hacer en la comunidad para prevenir ciertos tipos de infecciones de etiología viral. Vamos a hablar un poquito de la patogenia, o patogénesis viral, que también está aquí en la unidad número uno, que son básicamente, la patogenia son los mecanismos o los procesos que originan o que generan un daño o una enfermedad producida por una infección viral. Eso es lo que es la patogenia. Los mecanismos de generación de daño o la producción de alguna enfermedad producto de una infección por alguno de estos virus. Y la patogenia se puede estudiar a distintos niveles, según dependiendo del huésped, dependiendo del individuo o dependiendo de la comunidad donde se presente la infección. Entonces, normalmente, una partícula viral es capaz de infectar y de multiplicarse en las primeras células susceptibles que ellos encuentran. Entonces, para que un virus pueda penetrar a una célula e invadirla, debe tener dos características importantes. Primero, que esa célula debe tener, yo le repito, receptores para que ese virus pueda penetrar en ella. Ya va. Andrés está esperando en el logro y ya le va a entrar aquí. Con pacientes. Estas son dos cosas importantes que vuelvo y repito. El virus tiene que tener receptores, la célula debe tener receptores, perdón, para ese virus y que la célula debe ser permisiva. Una célula permisiva es aquella que es capaz de sustentar o permitir la replicación de un virus en particular. Hay otros factores que son dependientes del virus. que tienen que ver con la estructura del virus, que es el tropismo selectivo que tiene ese virus por una célula, la cantidad de inóculos, que la cantidad de virus que penetra una célula. hay factores en la patogenia que también van a depender del ambiente. Por ejemplo, la temperatura, la humedad, la ventilación. Hay virus desnudos que se dicen que son más resistentes a las condiciones del medio ambiente que aquellos virus que tienen algún tipo de envoltura porque los produce de las abrasiones del ambiente y pueden persistir más. hay factores propios de los pederos que tienen que ver con nuestro sistema inmune, nuestra constitución inmunológica, la raza, la edad, el estado nutricional del individuo, los receptores específicos, la capacidad que tiene un individuo de desarrollar una respuesta inmune. No todos nos defendemos de las enfermedades con la misma eficacia. Hay personas que son más inmunosuprimidas con respecto a otros, tienen una respuesta inmune mucho más lenta, más leve que otras que la tienen más robusta. Ahí la patogenia también depende de la actividad laboral. Acuérdense que hay infecciones que se adquieren desde el punto de vista viral, desde el ambiente de trabajo donde uno labora, las conductas sexuales de riesgo, los viajes cuando vamos de una área geográfica a otra. Todas estas pandemias y que la diseminación de estos virus han sido producto de la globalización de los viajes. Fíjense que el virus del coronavirus se encontró y se descubrió y se replicó primeramente en Wuhan, China. Fíjense que el producto de los viajes y la globalización que tenemos hoy en día se ha diseminado mientras que ellos ya están libres de virus, están disfrutando, los jóvenes van a fiestas, van a playas, nosotros toda Latinoamérica la tenemos llena, full, se están muriendo, la gente por este famoso virus, China. Las fases de la infección viral, a ver, Géraldine, ¿por qué le doy ahí? en la infección viral, Géraldine, yo ya había hablado que la adquisición de la infección va a depender de la entrada de ese virus al organismo a través de una célula receptora, de los efectos de ese virus sobre esa célula blanca y de la respuesta que puede hacer ese huésped a la infección viral, la célula, la célula huésped. podemos adquirir infecciones virales a través de los cósmicos, por las cosas nasales, a través de la cavidad bucal, a través de la piel, por el tracto genito urinario, por vía trasplacentaria. y lo que yo les hablé, que para que haya un proceso infeccioso debe haber una interacción del virus con la célula huésped y que esa célula necesariamente tiene que tener un receptor específico para ese virus, para que ese virus pueda penetrar e infectar y eso es lo que se conoce como célula permisiva, aquella célula que permite que el virus se replique dentro de ella. ¿Por qué? Porque las células permisivas proporcionan toda la maquinaria biosintética para permitir el ciclo completo de replicación del virus. Hay células que se clasifican como semi-permisivas porque solamente les proporcionan una parte de la maquinaria biosintética y no permite que se dé toda la fase de la multiplicación viral. Entonces, hay infecciones virales que se abortan, ¿ok? Infecciones abortivas se dan más que todo porque la célula cuando el virus penetró es semi-permisiva, no le ofrece todo el ambiente biosintético para que ese virus se replique y se aborta la infección. Y hay células obviamente que no son permisivas, permisivas, que el virus no entra o no permite que ese virus se multiplique en esas células. Esto, ya esto lo vimos, creo que ya se lo repetí. Piense que hay infecciones localizadas, por ejemplo, los virus que infectan que afectan el tracto respiratorio más comunes que ustedes van a encontrar en su quehacer médico, el virus de los adenovirus, los influenza, para influenza, coronavirus humano, virus social respiratorio, virus que afectan el tracto intestinal como algunos ocavirus, algunos adenovirus. Y esto tiene que ver con las infecciones diseminadas. Aquí no me voy a detener. ¿Cómo se diseminan las infecciones virales? Los virus atacan distintos flancos en nuestro organismo. Hay diseminaciones directas como en el caso de los paramexovirus, sarampión, parotiditis. Hay virus neuronales que atacan el sistema nervioso central como los encefalitis, el virus de la rabia. Hay virus que se diseminan por la vía linfática como los reovirus, por vías sanguíneas como los virus hepáticos. Hay virus que se asocian a elementos celulares como la rubiola y el citomegalovirus. Hay virus que están libres en el plasma celular sanguíneo como los enterovirus. Y la infección se inicia desde el punto de vista patogénico cuando entra en contacto la partícula viral vuelve y repito con una célula susceptible donde se convierte ese virus o se transforma un virión el cual es metabólicamente inerte. Acuérdense que un virión es cuando está fuera de la célula y una vez que penetra se transforma en virus y se transforma en un virus intracelular que se convierte en metabólicamente activo y dinámico así como se dan las infecciones virales. La célula diana es aquella célula blanco que el virus enamora la mira y le dice que voy a invadir y es la que selecciona para infectar e iniciar su proceso replicativo. Ya esto se los expliqué que las mecanismas de infección se pueden dar por muerto celular por transformación celular por escasos efectos directos algunos virus no producen una muerte celular sino una directa sino una muerte celular programada que es lo que se llama postosis y esto sí es bueno esto sí es importante que ustedes lo conozcan ¿qué es un efecto citopático? Lo van a conseguir efecto citopático se denomina efecto citopático a todos los cambios bioquímicos moleculares morfológicos y de viabilidad celular visibles a microscopía óptica ustedes ven la destrucción de esa célula producto del virus no ven el virus y esta destrucción es causada durante el ciclo de replicación donde se da un análisis celular donde se puede dar una vacualización o formación de sincicios los sincicios son formaciones de cuerpos de infusión o son células gigantes multinucleadas aunque cuando esta es una célula cuando el virus destruye la membrana citoplasmática fíjense la destruye y da la impresión de que fuera una sola célula con múltiples núcleos eso es lo que se conoce como sincicios células con múltiples núcleos producto del efecto citopático que produce el virus sobre las células que infecta eso se ve mucho en los virus respiratorios sincicial en el sarampión y ahí viene el nombre virus sincicial porque produce sincicios en el sarampión se ven mucho estas células multinucleadas producto del efecto citopático aquí simplemente para que vean aquí hay células gigantes multinucleadas como el virus respiratorio sincicial que causa la bronquiolitis también pueden ver efectos citopáticos no solamente por multinucleos sino que también se forman cuerpos de inclusión muy característicos en el citomegalovirus que forman cuerpos de inclusión citomegálica u ojo de búho o de lechuza como se le conoce y los virus de la rabia que producen los farbúsculos de negri y eso es parto homómico del virus de la rabia permite identificar la presencia del virus en el tejido infectado ojo de lechuza citomegalovirus fíjense y estas son las alteraciones que normalmente ustedes van a a ver bueno yo les voy a dejar la clase hasta aquí yo les voy a pasar todas las diapositivas este y yo aparte tengo un tema que tiene que ver con patogenia y epidemiología que se los daría en la próxima clase esta clase es sumamente larga yo sé que es canzona porque trato de de abarcar casi toda la unidad uno y es fuerte y yo sé que nos agotamos más de 45 minutos en una pantalla es terrible es terrible entonces yo les voy a pasar todas las todas las diapositivas pero de allí pues obviamente vamos a tomar lo que realmente nos interesa ya esto ya nosotros lo vimos que es una infección productiva una infección latente mecanismo de replicación muchas están repetidas porque yo las voy a rodar lo vamos a dejarlos hasta aquí entonces yo les voy antes de finalizar la clase si quería dejarles un dicho que entre hoy y mañana les voy a hacer llegar las fechas de las exposiciones de los casos clínicos ok porque ya eso tenemos que andarle mientras vayan trabajando porque la parte de diagnóstico viral que son en el último punto de esta unidad eso sí lo van a desarrollar ustedes que es lo que yo les voy a evaluar y de la unidad 2 yo les voy a ya ya deben ir desarrollando y les voy a dar la fecha para que ustedes hagan los casos clínicos es algo muy sencillo ok no se vayan a amargar la vida o sea busquen un caso clínico de alguna patología de biología viral ok ustedes la analizan la evalúan les pareció interesante la seleccionan no tiene que ser nada complejo lo que sí les voy a pedir es que sea una presentación corta donde ustedes expongan el caso con qué tenía el paciente cuál era su cuadro clínico cuál fue el diagnóstico y cómo se manejó el caso ok si se resolvió si no se resolvió dependiendo de lo que diga el caso clínico ustedes lo van a decir y me van a subir como evidencia es el ISPAR ok que es lo que yo voy a evaluar entonces si no tenemos no me tienen nada que preguntar ustedes son muy calladitos casi no hablan entonces yo me retiro ok lo dejamos hasta aquí y nos vemos el mañana no les mañana yo les digo si nos vemos si yo mañana no tengo titulación si no me asignan un grupo nos podemos ver una horita yo les aviso con él si no nos vemos el próximo miércoles a la misma hora ok lo que sí me interesa es que vayan trabajando en las actividades que ya yo les di porque eso son las lo que me va a permitir a mí evaluarlos ustedes en el desarrollo de esta parte de de la de microbiología que ustedes están viendo ok y si quiero que le pongan corazón si no tienen alguna pregunta tienen alguna duda que les parece seguimos igual ustedes me dicen ya tienen todo tienen ya ustedes ya tienen todo ya yo les desplegué todo lo que ustedes van a hacer en este fin de sigo lo que tienen es que ponerse a trabajar entonces si no van a si no me van a decir más nada pues yo detengo aquí el compartir yo ahorita les paso las clases se las voy a pasar al whatsapp y se las voy a subir al se las subo a alguien a la al aula para que las tengan allí guindaditas también ok para aquellos chicos que no no asistieron o necesitan saber que se dio en clase en la tarde de hoy entonces yo me retiro nos vemos entonces la próxima semana y Erika cualquier cosa pues que se comunique conmigo si tienen alguna inquietud si necesitan alguna tutoría me la piden por la plataforma y yo con mucho gusto les atiendo ¿sí? me voy a retirar